... ¿Qué tal amigos? Estamos en... ...Mayanga... ...en el mismo sitio que en el último videoblog... ...que fue hace tan solo dos días... ...hoy es domingo, debería de haber un vídeo largo... ...y no lo va a haber... ...entonces, es pedir disculpas... ...pero también que entendáis que estoy de viaje... ...y que las circunstancias son las que son... ...lo primero es avanzar... ...salama... 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 ...se cuasa... ...se cuasa... ...entonces las circunstancias son las que son... ...y lo primero es avanzar... ...y yo tengo que salir de Madagascar ya... ...porque ya está bien, ya huele... ...y estoy ocupado en salir de aquí... ...el otro día... ...os daba dos opciones... ...o me iba el sábado o me iba el martes... ...en un barco o en otro... ...bien... ...los dos barcos daban... ...a mí personalmente los dos barcos me daban un poco de mal rollo... ...pero bueno, no quedaba otra... ...entonces, alguien dijo en los comentarios... ...muy sabiamente... ...que yo para qué voy a elegir... ...sino... ...que para eso está el guionista... ...voy a cruzar la calle... ...ahora sigo... ...estoy en el paseo marítimo... ...y me da un poco de vergüenza hablar... ...salama... ...salama... ...el otro día, en el blog... ...hablábamos de que había dos barcos posibles para salir de aquí... ...uno salía el sábado y otro el martes... ...hoy es domingo... ...es evidente que el sábado no lo he cogido... ...pero estaba pensando en cogerlo... ...y me daba muy mal rollo... ...no sé por qué... ...por lo pequeño, no sé, por algo no me molaba... ...entonces, la noche del viernes al sábado... ...eh... ...bueno, pues me puse malísimo... ...muy malo... ...de estar todo el rato... ...yendo al cuarto de baño... ...para no dar detalles... ...y entonces, independientemente de que ya tenía casi clarísimo... ...que no me iba a ir el sábado porque estaba malo... ...y no era plan de meterse en un barco... ...dos días de navegación... ...en ese estado tan lamentable... ...y entonces me fui a... ...aun así me fui al puerto... ...y encima no estaba el dealer... ...y hablando con unos y con otros, de repente... ...encontré otro barco... ...comoro o Malgache... ...ah, Malgache... ...malgache, Malgache, Malgache... ...ok... ...ah, el bateau es Malgache o Comoro... ...es Malgache... ...y cosas siempre pasan por algo... ...entonces, yo no tenía que coger ese barco... ...del sábado... ...ni el pequeño del martes... ...tenía que irme en la sirena... ...que sale también el martes... ...si todo va bien, me meto ahí... ...y en dos días estamos en Comoros... ...y de Comoros... ...habrá que esperar a otro barco... ...con un poco de suerte de ese mismo... ...y si no otro que me lleve hasta Tanzania... ...y podamos seguir este viaje... ...entre todos juntos... ...muchísimas gracias por acompañarme... ...que yo os lo agradezco un montón... ...y ni qué decir tiene que si os suscribís ya... ...vamos, os quiero hasta el infinito y más allá... ...gracias Malgetes... ...hasta el próximo videoblog...